Muy bien, continuamos en Dinámica Informativa en este segundo bloque y nos vamos a meter con un invitado especial. Le vamos a dar la bienvenida a Ricardo Palacios. Él es el presidente flamante de hace unos meses nada más, elegido presidente de la Unión Industrial. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. Un placer poder estar acá con ustedes. Bueno, bueno, Ricardo, muchas gracias. Bueno, hace, decíamos recién justamente detrás de cámara, 4 meses, 5 meses más o menos de que asumiste en la Unión Industrial. ¿Cómo lo vas llevando? ¿Cómo se viene este trabajo? Bien, bien, bien. La verdad que con mucho trabajo, con muchas ganas de generar, de generar para la institución, para la industria sanjuanina y, bueno, ser una herramienta más de empuje para que la sociedad esté bien, ¿no? Claro, vos venías y formabas parte de la Unión Industrial joven, o sea, ya tenías ese rostro en cuanto a la representación de lo que significa la juventud y la Unión Industrial, pero, bueno, ahora un pasito más arriba. Sin embargo, como decíamos, ese trabajo que venían haciendo con los jóvenes se ha visto magnificado, obviamente. Fruto es que vos pudiste asumir. Sí, sí, por supuesto. La verdad que, bueno, fui joven hasta hace 4 meses, me jubilaron. Ahora estoy en la Unión Industrial, digamos... Mayor, senior. Mayor, sí, senior. Mayor, pero, bueno, la verdad que sí, es un placer, aparte de que tus pares te elijan para representarlos. Y en esto, bueno, tenemos un directorio muy bueno en donde se margama perfectamente lo que es la sabiduría o la experiencia, digamos, de los más grandes con el empuje y las ganas de los más chicos, ¿no? Claro. ¿Y en qué te beneficio o qué ventaja te da justamente el haber representado a la Unión Industrial joven y ahora, obviamente, en la mayor, digamos? Bueno, la verdad que, primero que nada, el aprendizaje de muchos años. Formo parte de la Unión Industrial hace ya unos 6 años aproximadamente, desde que arranqué. La verdad que todo ha sido un camino muy lindo, hemos transitado experiencias muy buenas, hemos podido llevar a la acción un montón de propuestas que hemos tenido, e incluso también no solo formando parte de la Unión Industrial de San Juan Joven, sino también de la Unión Industrial Argentina Joven, que, bueno, que seguramente, y por supuesto ha sido una muy buena escuela para hoy día poder ocupar este cargo que tengo, ¿no? Claro. ¿Y algún proyecto, alguna idea que hayan desarrollado ya en la Unión Industrial Joven y que pueda ser también trasladado al resto de la Unión Industrial? Bueno, ahora, justamente, este año vamos a lanzar lo que se llama Escuela Empresar, pasta regida, por supuesto, por la institución, y es donde vamos a hacer cursos de capacitaciones, informaciones, para, dependiendo de la demanda que tiene la industria de San Juanina, nosotros vamos a crear cursos y vamos a hacer formación y capacitación, ¿no? Eso es algo que lo veníamos trabajando hace muchos años desde el Departamento Joven y, bueno, lo estamos llevando ahora a la Unión. Y después, bueno, muchísimas otras ideas más. La verdad que visitas a fábricas, tenemos permanentemente un relevamiento importante, estamos haciendo distintas encuestas a nivel de educación. Nosotros queremos trabajar a partir de la demanda de la industria, en base a la demanda que tiene la industria, tanto en distintos requerimientos, como puede ser en formación, en capacitación, en educación, insistimos mucho con esto, en tecnificación, lo que son accesos a crédito, líneas de crédito, la demanda que la industria necesita, nosotros poder transmitirla para trabajar en ella, ¿no? Claro. Para la acción. Nunca es tarde para capacitarse, para conocer, obviamente, cuáles son las nuevas posibilidades que le requiere, obviamente, la industria. Seguro, seguro, jamás. Jamás y entendemos que es importantísimo. Y más ahora, con estas posibilidades que tenemos de estos nuevos proyectos mineros, que ya se han instalado, en realidad, y que están por darse un puntapié inicial a gran escala, creo que la clave es la formación y la capacitación, ¿no? Exactamente. Y, obviamente, en un momento donde se ofrecen nuevas posibilidades, pero también nuevos desafíos. Y uno de esos grandes desafíos que tiene hoy la industria tiene que ver con esta tercera ola, con el COVID, en realidad, porque durante el 2020, mucho tiempo cerrados, algunos, o la mayoría, por así decirlo, previo también a una crisis económica, y ahora continuar con esta situación, bueno, es muchos escollos que se ponen en el camino. Sí, sí, sin duda. Ha sido muy duro. Realmente tuvimos unos años tremendos, anterior al COVID, y ahora, por supuesto, el COVID fue un golpe, un mazazo muy duro. Y ahora, bueno, presentándose una reactivación en la industria y volviendo nuevamente a una tercera ola que ha sido otro nuevo golpe cuando estábamos esperanzados de que esta recuperación se mantenga, ¿no? Si bien no ha disminuido, pero se amesetó y no creció más de lo que esperábamos. Claro, además, difícilmente mantener la producción con menor personal y demás. Ha sido bastante difícil, es decir, más lejos hay industrias que han estado con un 50% de personal ausente por ser caso de COVID positivo o contacto estrecho. Eso hizo disminuir muchísimo la producción en varias industrias. Por suerte no se ha cerrado ninguna industria, pero sí han tenido que mermar en la producción. A eso aparejado con otros problemas generales que han habido. Bueno, ha sido como un convito perfecto para mesetar esto y no continuar en este crecimiento. Claro, bueno, pero también lo comentábamos justamente que es algo que lamentablemente se está acostumbrado por parte del industrial tener estas dificultades a la hora cuando uno considera que vienen a remontada, cuando vienen en alza, siempre hay algún escollo que termina declinando y vienen a picada. Sí, sí, como te decía, nosotros siempre queremos que sea una carrera porque entendemos que es una carrera esto, por decirlo de alguna manera, que tenemos una meta donde queremos llegar y que sea lo más llano posible. Pero bueno, lamentablemente estamos permanentemente esto corriendo, digamos, con obstáculos. Pero bueno, siempre tenemos el mismo objetivo que es producir, es generar empleo y eso es lo que nos motiva y nos lleva a seguir invirtiendo, a seguir apostando. El industrial, muchos dicen, se nace, no se hace, pero bueno, en realidad se nace y se hace. Así que la verdad que bueno, seguimos, seguimos por más obstáculos que hayan. Claro, sí, porque tiene que haber obviamente un amor propio a la industria para querer seguir invirtiendo en una Argentina donde es muy difícil ser predecible, saber las reglas del juego principalmente. Sí, nosotros estamos permanentemente reclamando lo que son políticas de Estado. Entendemos que lo importante y la necesidad que tiene el empresario, el industrial, es la previsibilidad. O sea, saber cómo vamos a estar de acá o cuál va a ser la política económica de acá a un determinado periodo. Lamentablemente, siempre estamos pensando en una macro muy cortoplacista, de poco tiempo, no podemos pensar a largo plazo. Y eso es una pena. Serían, por supuesto, muchísimo mayores las inversiones. Sin duda que estaríamos mucho mejor si tuviésemos políticas de Estado. Muy bien. Y una política, o por lo menos una idea que tiene el Ministerio de Estado desde hace mucho tiempo atrás, en realidad, tiene que ver con la reducción de impuestos de lo que están alejados de Buenos Aires, principalmente por el alto costo que se tiene el trasladar los productos. Esto continúa, se le han hecho varios pedidos, obviamente, al Ministro de Producción, Matías Curfas, pero esto sigue sin dar unas respuestas definitivas. Sí, sí, todavía no hemos tenido una respuesta bien concreta. Si bien han habido, en realidad, algunas cuestiones, más que nada, ligadas a la parte laboral, con algunos descuentos, pero bueno, esto va más de fondo. Nosotros lo que estamos reclamando es una ley federal. Entendemos que las asimetrías regionales le hacen mucho daño a las provincias como las nuestras, que estamos alejados de los grandes centros de consumo, del puerto incluso, y eso trae aparejado consigo un costo elevadísimo. Comparándonos, digamos, industrias del mismo tenor, del mismo sector, de un lado y de otro. Nosotros, por ejemplo, recibimos materia prima que está a 1.100 kilómetros de distancia. Acá la procesamos, producimos, y después tenemos que comercializarla nuevamente a 1.100, 1.200 kilómetros de distancia. Ese costo de flete incide muy mucho, no volviéndonos competitivos, y por ende nos elimina o nos saca del mercado. ¿Es más factible que se dé esta reducción en cuanto a los impuestos, o que se mejore lo que sea el transporte? Bueno, en algún momento también se hablaba de San Luis, esta facilidad que tiene para transportar lo que son los productos. ¿Qué sería más factible en realidad? Sería bueno que sea todo, ¿no? Claro, sí. Pedimos todo. Difícil pedir todo. ¿Qué sería más factible? Yo creo que hay que ver las herramientas con las que puede llegar a contar el gobierno, por supuesto. Yo creo que las dos son muy factibles, son herramientas muy factibles. En el tema de transporte y de logística, obviamente nosotros abogamos porque la vuelta del tren, también lo que son los camiones vitrenes, que se llaman, que son camiones mucho más grandes, pero bueno, para eso hay una infraestructura previa, como generar, hacer vías nuevas o recondicionar, y en el caso de los camiones vitrenes, hay algunas rutas que no soportarían, digamos, el tránsito de estos camiones. Entonces, hay que ver por ahí el tema, involucrarse en el tema de los impuestos, pero hacer una buena ley federal y que no sea, digamos, una solución de tres meses, de seis meses o de un año. Nosotros tenemos que buscar soluciones que vayan más allá, que pensar en décadas y terminar con ese cortoplacismo para poder ser previsibles. Claro, que no sea de una gestión, cuando la gestión cambia, cambia directamente la regla del pueblo. Totalmente. Las personas siguen, las leyes quedan. Dicen, bueno, creo que lo clave es que esas leyes sean unas buenas leyes. Bien. Recién dijiste justamente que se han estado logrando algunas negociaciones con la Nación para reducir en cuanto a los impuestos de las cargas patronales. Uno de ellos es un acuerdo que se está realizando, que pronto se va a terminar de realizar, es el potenciar trabajo. Incluir a esas personas que sean beneficiar o potenciar trabajo dentro de las empresas. Sí, sí, todo ese tipo de herramientas creo que son buenas. O sea, siempre una herramienta que ayude a generar mayor mano de obra, que ayude a darle trabajo a la gente, un trabajo digno, privado y de calidad, creo que es muy importante. El potenciar trabajo tiene la particularidad de que vos primero tomás a la gente, la capacitas, la formás, que creo que es un paso más que importante. Y luego ya esa persona puede quedar, digamos, en tu empresa, en tu fábrica. El paso previo de la capacitación y de la formación es importantísimo. Y más gente que por ahí está hace mucho tiempo sin trabajar o no tiene directamente experiencia laboral. Así que bienvenido a todo este tipo de proyectos y de planes. Y como te comentaba en un principio, estamos hoy día en un amesetamiento en lo que es la toma de empleo y entendemos que tienen que haber nuevas políticas o nuevos programas que ayuden a salir de ese amesetamiento. Bueno, con respecto justamente al potenciar, ¿se tiene algún número estimado de cuántas personas se podrían ingresar al mundo laboral? ¿Y cuánto sería la carga patronal que ustedes recibirían en descuento? Los descuentos van, depende de varias... Si es travesti, si es mujer o si es hombre, creo que tenés un 80, un 90. Te digo creo porque todavía no tengo muy finos los números, pero va entre un 80 y un 90% los descuentos. Y el número estimativamente no lo tengo, pero es muy amplio. Sería una gran inserción laboral. Y pensemos que hoy día, si la producción continúa en alza, en crecimiento, si algún día termina el COVID, que esperemos que sea lo más pronto posible, realmente tiene que haber esta reactivación. Si se acentúa, hay que tomar personal, por supuesto. Y teniendo este tipo de herramientas, creo que va a ser más ágil y más fácil. Esperemos nosotros estar a la altura de las circunstancias y que el privado pueda tomar mucho. Claro. Bueno, esto también es algo que siempre se ha hablado, o por lo menos en los últimos años, de lo difícil que es para el industrial, para el empresario, en realidad tomar personal, obviamente por todas las cargas y todos los impuestos que se requieren. Se planea, se está pensando, se está mirando otros países, otros objetivos, obviamente, para tomar esas medidas. Algo que Argentina viene muy estancado desde mucho tiempo. Totalmente, totalmente. Nosotros venimos trabajando hace más de dos años ya con un proyecto que se llama, nosotros la denominamos La Mochila Argentina. Es un proyecto que presentó Teddy Caragosian, un empresario textil. Nosotros la verdad que la hemos estado estudiando y la hemos estado bien y creemos que es una herramienta más que interesante. Por supuesto, es una herramienta y un proyecto más. Bienvenido sea que hayan varios, pero este proyecto lo que tiende a hacer es que la persona, el trabajador, pueda llevar sus aportes consigo o cualquier otro trabajo, o que consiga, o cuando se queda sin trabajo por determinado motivo, por un despido, con causa, sin causa, o un cierre de la empresa, esa persona cuenta permanentemente, inmediatamente con un seguro de desempleo. Por ende, el dinamismo, tanto en la persona como en la economía en sí, no se pierde. O sea, se busca que tengan muchos, o sea, que continúen los derechos de los trabajadores y se acentúen. Y además que al empresario le sea más sencillo la posición, o sea, la toma de mano de obra. Hoy día, tomar, digamos, personal, por ahí es un compromiso, y más cuando estuvimos mucho tiempo con esta ley, estaba la prohibición de despido, después la doble indemnización. Entonces, esto llevó a que haya un estancamiento. Entendemos que ya tiene que haber una modificación en la ley laboral. Esta es una opción, una posibilidad. Y bueno, pero creo que es algo que hay que tirarlo en la mesa. Hay cuestiones que creo que nosotros ya tenemos que empezar a trabajarlas justamente para salir de este cortoplacismo y de pensar un poquito más allá del ombligo, como dicen, y poder traer, no sé, pensar en décadas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se tiene un número, una referencia de cuánto es lo que cuesta la carga patronal de un empleado? Y depende del convenio, depende de muchas cosas, pero va muchas veces, es casi el 50% al 60% del sueldo básico. Pero siempre depende del sueldo que cobra la persona. Pero a veces hasta llega más, ¿no? Y si se le suma la indemnización, mucho más, obviamente. Mucho más, mucho más. Muchos empresarios, muchos industriales, les cuesta tomar mano de obra justamente lo que están haciendo actualmente con este aumento de producción. Es generar horas extras, que es la manera de no tomar personal. O sea, es una, no es una lástima, digamos, pero es una pena, digamos, que se pierda la posibilidad otra persona de poder entrar a trabajar. Pero no lo hacen porque vos hoy día te está yendo bien. Dentro de un mes, dos meses, no sabés cómo te va a ir. Entonces, es jugártela mucho si después vos no podés, lamentablemente, prescindir del empleado, del personal que tomaste, porque a veces te puede llevar puesta la empresa, ¿no? Claro. Desde afuera parece decir, bueno, un empresario no toma un puesto laboral pensando en que lo va a despedir. Bueno, pero si se pone a analizar esto que vos decís, obviamente, y el cortoplacismo o la dificultad que se tiene de poder tener una previsibilidad, se tiene un razonamiento. A ver, la realidad es como vos decís. O sea, el empresario no va a tomar a alguien pensando que lo va a despedir. O sea, el tema es que no tenemos una previsibilidad, entonces uno nunca sabe qué va a pasar de acá a un tiempo. Entonces, vamos con ese juego permanentemente, lamentablemente. Incluso, nadie se desprende de un buen trabajador. Eso, nadie, nadie se desprende. Claro. Y otro de los puntos que van a ser fundamentales para lo que sea este 2022, primero es atravesar la tercera ola. Y esperar que no haya una cuarta. Esperar. Y el otro punto importante que se va a definir, esperemos que se define en estos días, tiene que ver con el FMI y este acuerdo que está ahí, veremos. Bueno, forma parte de todo lo mismo, de la previsibilidad, lo que necesitan las empresas. Entendemos que es importante llegar a un acuerdo con el FMI, por supuesto, y entendemos y somos conscientes que no hay que llegar a un acuerdo a costa de cualquier cosa. O sea, creo que la negociación tiene que ser positiva para Argentina, pero tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una negociación urgente. Nosotros tenemos que ser previsibles, poder tener acceso a créditos internacionales para poder expandir las empresas, para poder expandir las industrias, poder generar productos de exportación para que vuelvan a ingresar los dólares que tanto necesitamos. O sea, esa es una premisa. Si nosotros no arreglamos con el fondo, por supuesto que va a haber serios problemas para poder abastecernos de insumos, abastecernos de productos y después poder, por supuesto, venderlos. Sí, ya vamos a tocar el tema del dólar porque también es un tema a desarrollar. Pero Argentina ya ha vivido lo que sucede cuando no se le paga al FMI, cómo se le cortan las piernas, entre comillas, en el mundo para acceder a créditos. Y esto, evidentemente, genera menos inversión y menos posibilidad de crecer. Seguro, seguro. Hay una caída en la economía tremenda. Así que creo que es importante, ¿no? El tema, bueno, el dólar lo estamos viendo hoy día. Aparte, no llegar a un acuerdo todo lo que trae aparejado, ¿no? Esta desconfianza, desconfianza de la gente, lo del dólar sube. Entonces creo que es importantísimo que se resuelva lo antes posible. Bueno, y con respecto al dólar y con respecto a la inflación, tenemos un dólar que está muy controlado por el gobierno nacional con algunas limitaciones para lo que se puede hacer. ¿Y esto es difícil, obviamente, poder hacer estas transacciones a nivel internacional? A nivel internacional es muy complicado, es complejo. Incluso vos compras a un dólar intermedio, digamos, entre lo que es el blue y lo que es el oficial y después acá se vende al oficial. Entonces hay problemas muy grandes en las grandes empresas que trabajan, digamos, con productos importados, ¿no? Principalmente. El tema del acceso a las divisas, cuando vos necesitás para poder pagar, tal vez alguna máquina, algo, se vuelve muy complicado, muy complejo. Entonces hay muchas demoras en lo que son las importaciones. Hay importaciones que son necesarias, que hay que hacerlas y, bueno, ahí es donde hoy día nos estamos encontrando con muchas trabas, ¿no? O la escasez de dólares, obviamente. Exactamente. Quizás, obviamente, también lograr un acuerdo con el fondo significa pagar, utilizar esos dólares que hoy tiene el Banco Central, lo cual también va a haber una escasez de dólares. Es contraproducente también en ambos sentidos. Sí, sí, pero siempre tenemos que pensar que las inversiones, cuando vos sos un país confiable, cuando vos tenés previsibilidad, las inversiones se realizan. Vienen inversiones extranjeras, que son las que traen muchos dólares. Entonces creo que esa es la manera de contrarrestar eso. Volviendo con problemas. Vamos a hablar de problemas, nada más. No, no, pero también hay cosas buenas. Ya lo vamos a tratar con algunas cosas. Siempre hay cosas buenas. Pero otro de los problemas que hoy tiene la industria es la dificultad que se tiene para acceder a Chile con estos nuevos requerimientos que tiene el país transandino que tiene que ver con PCR negativo y las largas colas. Llevan tres o cuatro días allí los camioneros. ¿Esto también les perjudica a ustedes? Es una locura, es una locura. Ha perjudicado enormemente. Aparte, la verdad que pobre la gente que está trabajando, haciendo su trabajo y tiene que estar siete días, diez días, lleva más de siete días, varado, digamos, en una ruta, esperando poder cruzar destino y poder cumplir con su trabajo. La verdad que es bastante complejo, bastante complicado. Muchos insumos que no nos están llegando, muchos productos que no estamos pudiendo exportar. Se está perdiendo muchísimos dólares. Por eso cuando hablamos, por un lado hablamos de que hay un pago que hay que hacer de X cantidad de dólares, por otro lado estamos perdiendo dólares, tal vez innecesariamente, o tal vez política, yo creo que tiene que haber urgente una charla con lo que sería Cancillería de Chile para solucionar estos problemas porque es muy grave. Más que nada para la región de Cuyo. Sí, porque fue de repente, ni siquiera se tiene un concepto claro de por qué Chile lo hace, obviamente por los aumentos de los contagios, pero bueno, Chile también. Es difícil, obviamente, tener un conocimiento del por qué se hizo. Sí, 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 es realmente un poco ilógico. Pero bueno, hay cosas buenas. Hay cosas buenas. Hay cosas buenas. Y la industria en San Juan ha logrado poder mantenerse ya desde hace un tiempo atrás, incluso cuando desde la Nación a nivel nacional veían una caída. Bueno, San Juan no ha podido, obviamente, con estos créditos que se han brindado y a los que se han podido acceder. Sí, sí, la verdad que hubo un muy buen trabajo en ese aspecto. Durante la pandemia, realmente hubo una buena asistencia, tanto con créditos, con algunos aportes para algunas empresas o algunas industrias que estaban sufriendo, la verdad que la consecuencia de una manera mucho más dura que otras. La industria de San Juan es una industria muy heterogénea, o sea, compuesta por distintos sectores. Hay sectores que fueron más golpeados que otros por las caídas de consumo que hubieron, ¿no? Estamos hablando del año 2020, 2021, principio de 2021. y por suerte no hubo cierres de industrias, estuvimos pocos días encerrados, que fueron los picos de pandemia. La industria estuvo más o menos 15 días, 20 días fue, si no me equivoco, en total lo que estuvo paralizada. Y bueno, eso nos ha permitido seguir, mantenernos de pie, haber logrado una recuperación, por supuesto, y bueno, esperando, y somos muy positivos, hablábamos al principio, de que a pesar de todo, la industria, estamos seguros y convencidos de que va a salir adelante y va a seguir recuperándose, ¿no? Claro, sí, bueno, y tienen un gran mirado o están apostando a estos proyectos mineros que van en desarrollo y teniendo en cuenta lo que sucedió en Argentina, en San Juan, precisamente con el barrio cuando estaba funcionando del todo. Totalmente, totalmente, entendemos, o sea, la minería es el motor de empuje que tiene la industria, es el sector que tracciona a muchísimos otros sectores, de la minería, digamos, se alimenta la metalúrgica, la industria, de todo tipo de industria, ¿no? Química, construcción, así que, estamos todos muy expectantes y trabajando para eso, ¿no? Poniendo nuestras empresas en condiciones, realizando capacitaciones, formando el personal, porque entendemos que tenemos que brindarle productos de muy buena calidad y súper competitivos. Exactamente. Muy bien, Ricardo, la verdad que hemos hablado de todo un poco. De todo un poco, pero me gustó que terminamos con las cosas buenas. Sí, exactamente, y bueno, con estas capacitaciones que ustedes vienen realizando para los empresarios y sumando a los jóvenes a lo que se les ha dado mucho lugar, como decíamos al principio, ¿no? Sí, 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 por supuesto, la verdad que tenemos un año por delante bastante intenso, bastante interesante, con muchas ganas de generar, de llevar todas las propuestas que tenemos a la acción, entendemos que es la manera para, como decía, de tener nuestro granito de arena para que la sociedad esté bien, siempre pensando en la industria sanjuanina, y bueno, nada, invitarlos a todos, el industrial que quiera sumarse en la institución, nos puede contactar, estamos en la avenida Rawson, esquina Maipú, te paso ese chivo, y después, bueno, en las redes sociales, la Unión Industrial de San Juan, puede ver lo que venimos haciendo y sumarse a nuestras capacitaciones que van a ser abiertas para todos y gratuitas, ¿no? Claro, sean empresarios o tengan la intención de tener un emprendimiento. No solo empresarios, sino las capacitaciones y cursos van a ir destinados, digamos, a cualquier persona que quiera buscar o capacitarse en trabajos que hoy día se están necesitando, ¿no? Muy bien, agradecemos entonces por la visita, la primera visita del año de muchas, esperemos, evidentemente, para hablar de la industria y de lo que requiere, obviamente, poder contratar nuevos personales y demás y todo lo que trae aparejado. Bueno, un placer, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bien, pasada entonces Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan, nosotros vamos a ir a una nueva pausa y enseguida volvemos acá en Dinámica Informativa. No se vayan.